Las muchas están chac, chac, chac. Ok, muchas. Y una flabber estaba corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Y estaba mirando el sol. Y ya cuando fue al sol, se quemó y ya no va a ver su mamá. The end. Otra. ¿Cuál? De la que tú quieras. Una perlifla. ¿Una perlifla? Una perlifla estaba bien volando. Y una, un bunny se la comió. Y ya no va a ver su mamá porque esta era la historia The End. Otra. La de la gallinita que su mamá era un bunny. Otra vez, cuéntame, me gustó esa. Ay, ahora ya no. Esa ya está cerrada. Ándale. Aquí. La gallinita estaba con... No, pero ya tiene otra mamá. ¿Y ahora qué es su mamá? Ah, otra gallinita. Ah, ok. Una gallinita que se cree como ella. La gallinita le dijo a su mamá Mamá, ¿puedo ir para afuera a jugar? No, está bien castigado ¿Por qué la castigó? Porque estaba peleando con sus amigos Y luego le pegó a sus amigos Y le salió sangre y le dijo a su mamá La gallinita grande Le dijo, mamá, ¿puedo ir sola jugando? Sí, pero le digas a tu hermano Daniel No te salgas para afuera Pero nomás eran dos hermanas y ahora ya tienen un hermano Una hermana ya, pero ya tiene otra hermana El hermano era ahorita ¿Y el hermano es gallina o qué es? El papá ¿Es gallina? El gallina, papá O gallino Ay, gallino El gallino le dijo a su... A su niño Ningo, no vas a ir a trabajar Tienes que ir a trabajar en la escuela Tú no vas conmigo ¿Y sabías por qué? Porque estás bien castigado Espérate a todos tus amigos Le salió sangre a todos tus amigos Por eso ya no van a ver sus amigos The end ¿Qué más? Ahora uno de... ¡Aylaces! ¡Ándale! De eyelashes ¡Aylaces estaban bien! ¿Cuáles son los eyelashes? Los eyelashes son estos ¿Las pestañas? Ok Ok, luego Y luego le dijo a su mamá Champú Mamá Sí es su mamá Y ella Él le dijo Me puedo cuesta un ratito No Tenga clean tu room ¿Por qué? Porque yo no voy a hacerlo Yo la quiero acuestarme No, no, no Clean your room No ¿Por qué quieres esto? ¿Quieres que ya no te doy de tomar? Pues te voy a acuestar mañana Porque mañana no vas a tener escuela Y vas a estar siempre aquí Solita Y no te... Nadie vas a estar aquí Vas a estar en tu room castigado Y te voy a cerrar la puerta Y vas a estar bien castigado The end ¿Por qué te sabes tantas historias? Porque me gustan ¿Y dónde las viste? Mi mamá Mi... Mi mamá Mi señor Una amiga mía Mi señor Una amiga de mi mamá Mi señor A leer ¿Ya sabes leer? Sí, pero Ya Y aprendo a leer Estás aprendiendo a leer ¿Y a escribir? A escribir Ya no ¿Sabes pintar? Ajá ¿Qué sabes pintar? Un conejo y todo ¿Y te sabes tus colores? Ajá A ver, dime tus colores ¿Cuáles colores te sabes? Blue Purple Pink White Black Black Red Red ¿Y el que tanto te gusta a ti? ¿Cuál es? Pink ¿El pink? Y purple ¿Y este cuál es? White No, este Hot pink ¿Este es tu favorite? Ajá, también Y Ella le dijo a mi mamá Mamá Oh, wey ¿Qué vamos a cantar? Ah Ah, espérate Primero di Un saludo a todos mis fans Di Ándale Un saludo a todos mis fans Un saludo a todos mis fans En Facebook No Sí, di un saludo a todos mis fans en Facebook Un saludo a todos mis fans en Facebook Porque yo siempre le hago text a mi Facebook Tú siempre le haces text a tu Facebook Siempre le digo a mis fans ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Y ellos viven todavía ahí ¿Dónde viven? ¿En Facebook? ¡Ay! ¿Dónde? Me hacen text Todo Y me dijeron ¿Te hacen text Tus friends? ¿A dónde? Ah Yo tengo un iPhone Y Y Máserra tiene uno ¿Tienes un iPhone? Oh my goodness Ahí lo tengo en la casa Pero es purple con white Vamos a cantar la historia de Bueno, pero di bye Porque voy a apagar esto Bye Bye Tiffany Bye Bye ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde?